No podré respirar si me faltas amor Estás dentro, tan dentro como mi voz Debes saber que no puedo volar Si no vienes conmigo, ¿para qué me cantar? ¿Para qué la arena? ¿Para qué las olas? ¿Para qué el sonido del mar? ¿Para qué la luna? ¿Para qué la noche? ¿Para qué una estrella fugaz? Si no puedo tenerte, ¿para qué las mañanas? Si no puedo abrazarte, ¿para qué continuar? Necesito tu vida, necesito tus labios Que me llenes de besos al despertar No podré respirar si me faltas amor Estás dentro, tan dentro como mi voz Debes saber que no puedo volar Si no vienes conmigo, ¿para qué cantar? ¿Para qué la arena? ¿Para qué las olas? ¿Para qué el sonido del mar? ¿Para qué la luna? ¿Para qué la noche? ¿Para qué una estrella fugaz? Si no puedo tenerte, ¿para qué las mañanas? Si no puedo abrazarte, ¿para qué continuar? Si no puedo tenerte, ¿para qué las mañanas? Si no puedo abrazarte, ¿para qué continuar? Necesito tu vida, necesito tus labios Que me llenes de besos al despertar